Hola ¿Cómo están? ¿Estamos listos? ¿Aldo estás por ahí? Hola Nicolás Hola Aldo El presentador, esta es la... como la noche del 10, pero es la mañana de Aldo Hola Vicente y Carla, ¿qué tal? ¡Exe Volley! Muy bien Sí me gusta Sandra Hola, buen día De nuevo Momento, momento, que me he olvidado los auriculares Ahí estoy Hola, ¿cómo estás José? Hola Aldo, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí viendo como me pelabas Ahí se está, de a poquito, entrando gente ¿Se puede tomar mate en las charlas que le dice usted, profesor? Pero por supuesto, sí Nosotros sin mate no somos nada Así que, y más en cuarentena que hay que reaccionalizar los alimentos Así que el mate es una gran, un gran bajarnos la ansiedad y el apetito Yo tomo mate de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche Así que un día voy a contabilizar, más o menos Soy accionista de la empresa Yerbatera ¿Cuántos litros de agua tomamos al día? Bueno Impresionante Hola José, soy Chony ¿Cómo está el tema del mate en Chile? Mirá, estos últimos 2, 3 años más o menos La gente ha empezado a tomar mucho mate Acá es normal que se toma mate en el sur Porque hay mucho más relación en el sur de chilenos y argentinos Y ahí mate se toma, qué sé yo, hace 60, 40, entre 40 y 50 años El mate Así que se toma mate de leche La gente de campo toma mucha mate de leche en el sur Pero aquí en la zona centro La gente ha empezado a... De hecho ya, viste, yo cuando llegué hace 30 años a Argentina Había un solo lugar donde se conseguía hierro mate Que era en el barrio Franklin Un viejito que estaba allá metido en un rinconcito Y traía algunas marcas de hierbas a Argentina Pero ahora no, ahora lo encontrás en el supermercado Hay negocios de Instagram Que se dedican directamente a vender mate, matera Muchos argentinos que se han metido en ese negocio Y lo encontrás en los supermercados mucho Encontrás mucha variante de hierba Cerca de la Federación de Vólebol Ahí del Centro Olímpico Que vos conocés Hay un localcito chiquitito Saliendo de la estación del metro Que hay varios locales Que se dedica a puro vender hierba mate Y tiene toda Tarahui, Cruz Malta Hierba Serrana Tiene toda la marca de hierba Que puede haber Así que la gente ha estado pensando a tomar bastante mate Le ha tomado el gustito al mate Antes vos le ofrecías a un chileno un mate Te estoy hablando hace 10 años No, 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 vamos a tomar mate Te metían que se tomaban mate Quedaban con la boca chueca Miles de mitos Pero ahora la gente joven ha empezado a tomar mate Y la gente adulta también Así que ya ha pasado a ser una bebida más De acompañamiento para la gente De hecho tú ves a muchos jugadores chilenos En la liga Que van con su mate Y vos sabés que Hay un chileno Cabro joven Que empezó a Empezó a hacer unos mates Muy psicodélicos Así, fosforescente Y todo lo demás Porque tomó La dinámica de Argentina Y inventó este tipo de mate Y por medio de un amigo Por medio de un amigo El papa tomó una vez mate Le alcanzó el mate y lo tomó Y de ahí Se le explotó la venta Ahora Exporta Argentina Esos mates Una industria en base a esos mates Estos mates fosforescentes que hay No sé si lo viste Que viene con la bombita Bueno El dueño de esa marca Es chileno Un chico joven Bueno, hagamos una recomendación No compartan el mate Ahora, ¿no? Eh, no Ahora no Ahora no Así que Por un mate individual, ¿no? Sí Ahí de a poquito Se va Se va integrando la gente Bueno Hablé con Hablé con Tenía Tenía Un compromiso familiar Y ahora ya está Libre Así que también le vamos a dar No creo que se pueda Estar de a tres No, no Sí, nunca estuve de tres No sé Sí, no sé Bueno, no tanto Profesor Eh Bueno, la duda Sí, cuando nos pida entrar Vemos cómo Dice que sí Fachine Que se puede estar Que dé la fórmula A lo mejor Si se conecta Choli Se puede Aparecemos los tres Sí Aparecemos los tres Ya Ahí Valentín Gallardo De Bahía Blanca Que se está conectando Eh Cris Aquí estoy Dice Cris Limi No sé quién Hoy lo vi a Tu Cuayona También Ajá Juniors Sí Alfredo Desde Paraguay Que está saludando Eh ¿Quién más? Eh Raúl Pereira Ahí San Juanino Desiderio Después de ahí se pone Hola José A mí nunca me saluda Desiderio Siempre saluda A los No me quiere Porque soy correntino Porque los correntinos Somos los mejores De esa zona Del país Entonces Ahí los Eugenio No nos No nos quieren Alvarito del Campo Pablo Fachí ¿Quién es este? Desde Bariloche Mirá que lindo Desde Bariloche Ay Puerto Vara Me quedé con unas ganas De volver a Puerto Vara Mi primer viaje a Chile Fue ese Bueno Bueno ahí Ahí vamos a ver Si hacemos algo A Puerto Vara Ahí hay gente Hola Cris Lime dice Soy Choli Ah claro Sí Sí Porque es el Instagram De su esposa Porque Bueno Tenemos la cuenta juntos En Monster Y no puede Choli que maneja Los correntinos son cuchilleros Me pone el de ese Sí A lo mejor Choli tiene más Hay que decirle a Choli Que me intente Que pida Pida Estar acá A ver si podemos Estar los tres Ah sí El de Gustavo Gómez Ahí Un gran fanático De ustedes Gustavito Gómez De Mendoza De Entre Ríos Hernán Benvenuto También se está conectando Es de La Plata Un amigo Entrenador Estamos toda la familia Gómez Mirando dice Ahí saludo para Hola Hernán Para toda la familia Gómez Cuando quiera empezamos Dito Usted me dice Profesor Ya estamos por Cinco Espera Si está escuchando Choli Que pida Que pida Meterse Ahí te saluda Desiderio Mirá para que no digas Que no te saluda Vean la angostura Neuquén Oh qué lindo Oh hermosa Esa parte De Argentina Y de Chile Vean la angostura Y Aysén Coyalque Martín Martín De Rose Saludo Martín Un saludo Para los dos Alguna vez Le voy a entrevistar A Marticho Que nos cuente La anécdota De De los mariscos De viña Pero Algo por eso Personaje Ha crecido Mucho Somos volei Uf Impresionante La tarea De difusión Que hacen Sí Impresionante Muy buena De mucha calidad Isa Solario De San Felipe Gran jugadora De San Felipe Ahora profesora De educación física Luis Cabrera Que pronto Lo vamos a tener En históricos De voleibol Para que nos cuente Todas Eso de históricos Quedan medio Como viejitos Del voleibol Y sí Se somos todos viejitos 60 años Ya Algunos Bueno Si tenemos Que 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 Reconocer Estamos ya En la tercera edad Profesor Eso de los mariscos De viña Me picó un poquito Así que Martín Es una historia Genial Es una historia Pero la tiene que contar Él La tiene que contar Martín Ahí Martín Puede Darnos Tics Si se puede Si nos podemos Conunicar de a tres Él manejó El tema El tema Sí 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 Uno de los Fundadores De De Somos voleibol ¿Eh? Empezaron Me acuerdo Ahí cuando empezaron Hace 12 años Más o menos 14 años Con 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 ese espacio Web Y Les ha ido Muy bien Y Es una Plataforma Muy importante De la difusión Del voleibol Argentino Referente Del voleibol Argentino Sí señor Sí Así que Felicitaciones Ahí a Martín Arlan Falabera A varios Vale Greco De Mar del Plata Se está comunicando También Ya profesor Cuando quiera Bueno Bueno Hacen Las presentaciones De rigor Vamos ¿Eh? Las presentaciones De rigor ¿Las hacés? No, no Hágalo usted Usted es el dueño De De la pantalla Bueno Acá pregunta Antes ¿Hay curso de Monster Online? Dice Profe Horacio Debe salir Y volver A entrar Al entrar Le va a aparecer Una opción De solicitud De colaborar Con el video No sé Yo no correría Peligro Bueno Chely maneja Muy bien Instagram Así que Supongo Que va a poder Hacerlo Claro Bueno Los quiero Los y las Quiero saludar Yo Hablo mucho No hablo Con la E No digo Todes Todavía no Logré hacerlo Ni lo Creo que Lo vaya a hacer Pero Sí Pienso Que es importante Incluir a las Las A los Y las En el discurso Porque Porque es así Tiene que ser así No somos todos Todos masculinos No es todo masculino Y en el volei Creo que Hace falta Hacen falta mujeres No le Yo me meto Dentro de esto Por supuesto No les hemos dado El espacio Que merecen Que tienen Por algo No vemos mujeres En selección Vemos muy pocas mujeres Dirigiendo División de Honor En Argentina Vemos muy pocas Pocas dirigentes Y creo que tenemos Mucha Mucha Mucho Que hacer En eso Los otros Los varones Bueno Bueno Esta charla Apunta A intercambiar Y a contar Todas sus experiencias Acerca del Monster Block Teams Monster Block Teams Como decía Aldo Es un programa Una metodología De enseñanza Del volei Que Primero voy a decir Que es Una metodología Una herramienta Una serie de pasos Y ejercicios Y juegos Que pretende enseñar El volei Desde El ataque Y el bloqueo Y por supuesto Si hablamos De ataque Y bloqueo Hablamos De defensa Con ciertas características Porque Está pensado Para el segundo ciclo De primaria Para esa Esa franja etaria A mi no me gusta Hablar de edades Ni de etapas Porque nadie Tiene un chip Que le dice Que hacer Y que ser A los 10 años Pero Si puedo hablar De ciclo El ciclo De escuela primaria 8, 9, 10 11 años De todas maneras A vos te consta Lo hemos implementado En un torneo Sub-19 Masculino En San Antonio Probamos Y Chicos Se mataron jugando Y se mataron atacando Choli En otros países Lo ha hecho Con tercera edad Y Bueno También La gente De la edad nuestra Un poco más Más grandes Lo jugaron Así que persigue esto Persigue Que todo el mundo Pueda jugar Y Atacar Bloquear Y defender Vamos a ir recorriendo Como Entonces Es un juego Son juegos Pensados Para que todo el mundo Pueda iniciarse En el volei Desde el ataque El bloqueo Y la defensa Que no es Porque ya vi En varios lados Cosas que a lo mejor Tenemos que aclarar En primer lugar Acá tengo Mirá Que no es Puse No es una variante El mini volei Te corto un poquito Dice Choli Que tenés que aceptarlo Dale Ajá Y cómo Dónde Ahí Bueno Que te mande La solicitud Y cuando Yo veo El cartel Que dice Aceptame Pero no veo La solicitud De participar Ya Bueno Sigamos Bueno Que no es El otro día Vi en una página De un país Europeo Que es una variante El mini volei No No es una variante El mini volei Es Una herramienta Para que el mini volei Comience Desde otro Desde otra perspectiva Desde otros fundamentos ¿No? No pretende Suplantar al mini volei También es No me extrañaría Empezar a escuchar esto Que en vez de mini volei Ahora tenemos que enseñar Monster blocking No Simplemente es otra forma De comenzar Propone otra forma De arranque Digo Y focaliza Eso que te decía hoy Desde los primeros pasos El ataque ¿Cómo surge? Bueno Surge De la observación El análisis De los encuentros De mini volei Y de los partidos De mini volei Donde veíamos Juegos Que eran muy Muy lindos Muy vistosos Donde la pelota Volaba mucho Pero no se atacaba Quizá Obedeciendo A Como surge El volei Surge En 1895 Dice La historia En Estados Unidos Como Un juego Que era Para hacer volar Una vejiga De cuero Una pelota De cuero grande Sobre una red alta Y se llamó Mintonet Mintonet Era pelota voladora Bueno El volei De hoy no es La pelota voladora Sino es la pelota picadora Es El balón Que intenta Picar en el campo contrario Y Los equipos intentan Este Por todos los medios Que no pique Es un juego Este Que se significa La gente lo conoce Por El ataque El bloqueo Y la defensa Cuando La FIB Muy bien profesor Estornudándose En el antebrazo Muy bien En el codo Cuando la FIB Muestra Eh Segmentos De los partidos No muestra Golpe de arriba Y de abajo Sino que muestra Ataques Principalmente Y bloqueos Principalmente Y la música Va increciendo Cuando hay un bloqueo O un ataque Tremendo Bueno Entonces Desde esta perspectiva El golpe de arriba Y de abajo Con los cuales Con los cuales Comenzamos a enseñar El volei Y Y estábamos Meses y meses Enseñando A niños y niñas Estos dos Fundamentos Estos dos Estas dos técnicas Sirven Para Poner la pelota En mejores condiciones Para atacar Y no son El centro De la enseñanza Como pensábamos O pensamos Durante mucho tiempo No digo Que Que no hay que enseñarlos Pero hay que enseñarlos Para poder atacar Bueno Con esto Otra cosa Que siempre advierto Cuando voy a dar las charlas No quiere decir Que todo lo que hicimos Hasta ahora está mal Al contrario El mini volei Por lo menos en Argentina Tiene un desarrollo enorme Y Muchísimos niños y niñas Ingresan a jugar En sub 13 Y juegan bien Sub 12 Gracias a Las primeras etapas De mil Nosotros proponemos Esto Que se focalice El inicio En otros fundamentos ¿No? Bueno Entonces Está más o menos claro ¿No? ¿Qué es lo que O sea La metodología Es De Digamos Metafóricamente ¿No? De atrás Para adelante La metodología Es De la red Para atrás Y Facilitando Las cosas Poder atacar Desde el principio A ver si A ver si Choli Logra No creo que logre Entrar Bueno Dice que tenés Que aceptarlo No sé Sí Pero no me aparece Ningún pedido De invitación No me aparece Ningún pedido No sé Bueno Choli Tenés que apretar Enviar Sí No lo sé Ya Bien De la red Para atrás De la red Para atrás Entonces Para eso Tiene que haber Simplificaciones Porque MonsterBlock Consiste En juegos El famoso Juego motor Reglado Dice que lo envió A ver Perdona Al resto De la gente Pero estamos Intentando Hacer entrar Que salgamos Ahora llegó Bueno Sigamos Después yo salgo Y se pone Choli A conversar Con vos Y al final Lo hacemos Vamos a ver ¿Eh? Sí, sí Ya Yo voy a salir ¿Eh? Y que Que entre Choli Y se ponen En pantalla 2-3-2 Bueno Ahí está Choli Dale A ver Bueno Mientras Choli Intenta Yo sigo Con esto Decía Que MonsterBlock Consiste En una serie Un programa Que Se apoya En el juego En el juego Simplificado Ya dijimos Recién Lo que era Un juego Simplificado Es algo Que Manipula Las complejidades Acá está Choli A ver Choli Ahí está Ahí está Aparecí José Ahí está Mirá Franco Facchini Que es el hijo De Jorge Facchini Dice que más de 2 No Y otros nos decían Que más de 2 Sí Así que Buen día Buen día Choli ¿Cómo estás? Bueno Le presento a Horacio Gómez Sí Profe Horacio Gómez Que es el Coautor El autor El alma mater Del minibole En Argentina Y La otra parte Del MonsterBlockteams ¿No? Este Juntos Estamos Hace unos años Tratando de 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 mejorar Y de 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 Propagar Si se Se Quiere Esta propuesta De juegos Que es MonsterBlockteams Yo le estaba Explicando Choli A A los oyentes Que no es Y que es El Monster Y En este momento Estaba hablando De que De que El eje Es el juego Pues estamos diciendo Que es una propuesta Ideal y apta Para el segundo ciclo De la primaria Si 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 José Te estaba Escuchando Pobre Aldo Lo echamos Después Después salgo Para que entre El pobre Se dio su espacio Para que yo esté Un ratito Simplemente Acompañándote Vos seguí Por favor Estaba buenísimo Lo que estabas contando Si Está Igual Vamos a participar Ambos ¿No? Estos juegos Simplificados ¿Tienen Diferencia En la escuela Y en el club? No Yo Yo por lo menos Soy de la idea De que Enseñar deporte Con niños No tiene diferencia No podemos Enseñar Ni como adultos En el club Ni Pretender Otra cosa En las escuelas Así que Si tiene diferencia En lo contextual Las horas de trabajo Que podemos darle De un lado Del otro Los materiales De utilizar De todas maneras Ahora cuando recorramos Un poco más Lo que es Monster Monster Block No tiene necesidad De materiales Sofisticados Ni instalaciones Sofisticadas Sino que La idea Es que Profes Y profesores Y profesoras Puedan Dialogar Con los elementos De forma De poder Hacer cumplir Los objetivos Y los contenidos Del Monster No necesita Pelotas de volei Específicas No necesita Canchas Sino Espacios reducidos Y donde Donde podamos Enseñar Porque Vuelvo con el Objetivo del juego Es Enseñar Los contenidos Básicos Del ataque El bloqueo Y la defensa Y simplificar El tema técnico Porque Escuchamos un montón De veces Hace poquito Estuvimos Hablando con la Supervisora General De la Ciudad de Buenos Aires Y nos decía Lo que nosotros Siempre escuchamos Que el volei Es difícil de enseñar Pero en realidad Es difícil de enseñar Si nosotros queremos Enseñarlo Como Adultos Y Como si quisiéramos Enseñar el volei De profesionales A niños y niñas Cosa que Que es una locura Entonces ¿De dónde surge Nuestra idea? De ver La pasividad Con que En algunos Encuentros En minibole Se juega Y de ver Que no hay ataque Y el ataque Es el objetivo De este deporte Como todo deporte De punto límite El objetivo Es hacer los puntos Y los puntos Se hacen con ataque No aprendiendo A golpear Y a pasar Una pelota Alta Por sobre una Soga De una red Muy alta Cosa que Si Permite los rallies De pasada de pelota Por arriba Pero no permite El ataque Yo voy a ver Básquet Porque mi Yerno juega Básquet Y cuando voy a ver Básquet Hay un tiempo técnico Y los nenes Y las nenas Van derecho A tirar al aro Y cuando trabajo En los clubes Y veo a veces Los gimnasios Donde hay básquet Están los chiquitos Y las chiquitas Lanzando al aro En los Juegos Olímpicos De la Juventud Por ejemplo Cada deporte Hizo su taller Acá en Argentina El año El anteaño pasado Cada deporte Hacía talleres Para niños y niñas Y yo veía El hockey Por ejemplo Lanzando al aro Lanzando al aro Perdón Tirando al arco El hockey Tenía un hilirito De nenes y nenas Con un arco Y hacían El beach El beach Otra vez El beach Un hilirita Y ir al giro Y lanzar Al arco Y nosotros Yo pensaba En los encuentros De minivole Y otra vez Venía a la cabeza Y veía esa pelota alta Y yendo y viniendo Para todos lados Sí, José Digamos que Como vos decías Yo tengo la suerte De haber trabajado El trabajo Hace tantos años En la Federación Metropolitana Y con el país Y de ver Encuentros de minivole En toda la Argentina De punta a punta Hoy día Y una de las cosas Que llama todavía Mucho la atención Es la altura de la red A la altura Que ponen esa red Porque veníamos De una estructura De una forma De pensar Como decías vos Que está buena Muy buena Siempre decimos lo mismo Pero que respondió A un tiempo histórico Creo yo Todo cambia Todo evolución Hicimos cuestionamientos Tratamos de encontrar Un nuevo camino Y uno de los primeros caminos Que La primera modificación Que hicimos Creo yo Es bajar la soga O la red Como decís vos Para que Para que los chicos Puedan saltar Y al saltar Puedan hacer el punto Por aciertos propios Y no por errores Del rival Si no El juego pareciera Que fuera Saquémonos la pelota De encima Y después de tanto Estudiarlo Vimos que a los chicos Lo que más placer Les da es Sentir que ellos Lo pueden hacer Que pueden lograr Hacer el punto Entonces Bajar la soga Que tenga el profesor En Salta En Chile En el sur O norte de Chile Al aire libre Bajo los árboles A qué altura Ponemos Yo mido casi 2 metros 1,94 Y generalmente Tenía que buscar Una silla Para pararme Arriba de esa silla Y colgar la soga Ahora Es todo lo contrario Por ahí después Vamos a postear Alguna foto En la cual El tensor O lo que yo puse En la pared Llega a mi altura Hasta acá O sea Por mi nariz Pasa la soga O sea que Un metro 90 Y eso cambió Automáticamente Todo el juego Y cambió también Lo que nosotros El énfasis Que le poníamos nosotros Para poder trabajar Como vos decías Los docentes Siempre se quejan O expresan Su dificultad Para enseñar boli Y nosotros le decimos Le tenemos la solución Quédense tranquilos Trajimos algo Que los va a ayudar A dar más fácilmente La clase de educación física Bajamos la soga Armamos toda una metodología Para poder desarrollar Y que todo juegue Que los chicos corran Salten Se tiren al piso Naturalmente Y romper José Con esto que siempre decíamos El volei Es un juego estático Es estático En la medida De como lo presentemos O sea Hay muchos países Que todavía siguen jugando 6 contra 6 Edades tempranas Y no lo quieren modificar Entonces bueno Es obvio que Los chicos No van a tocar la pelota No tienen tanto espacio Bueno Todas esas modificaciones Que fuimos haciendo Creo que los que hacen Realmente Que el MonsterBlock Sea algo Muy interesante Para enseñar Para jugar Divertido Cuando lo jugamos nosotros Yo lo juego siempre Con los chicos Y me gusta mucho Así que vos Estabas dando Toda esa fundamentación De la soga ¿No José? Sí Estaba diciendo Que Si nosotros queremos Que haya ataque Tiene que haber Algo que lo permita Por eso Proponemos Que la soga La red O lo que se pueda poner Esté a la altura De las manos De la media del grupo Y claro El otro día Estaba leyendo Un artículo De un americano Que decía A redes más bajas Menores rallies Sí bueno Menores rallies Si nosotros pretendemos Que un deporte de rebote Como es el volei Sea ejecutado Con los golpes Propios del volei A los 8 o 9 años Pero mayores rallies Si Disminuimos la complejidad De esas trayectorias Permitiendo tomar La primera pelota Que es lo que hacemos En el monster En el monster La red baja Las trayectorias Son más agresivas Y la toma De la pelota Permite jugar Entonces Digamos El precepto sería Que La técnica No sea un impedimento Para poder jugar Eso sería Uno de los De los primeros preceptos Lo otro Que nosotros Tuvimos en cuenta Y estudiamos mucho Es el tema de El ataque Como sabemos Es un fundamento Es un fundamento Que se puede Llevar adelante Con tres técnicas El toque Se puede llevar Adelante con la pelota Colocada Empujada Y con el remate Nosotros pretendemos Que el remate Surja rápidamente Pero bueno No hay recetas No hay recetas en esto Nenes y nenas Muy chiquitos Comenzarán Lanzando O tocando Como puedan Y después Aparecerá el golpe No en ese orden Porque nadie Arranca Igual Pero cuando aparece El golpe Empezamos a ver Que debíamos Tener mucho cuidado Con el propio cuerpo El cuerpo de los otros Entonces Diseñamos Una Una forma Una línea De seguridad Que está Aproximadamente Yo siempre digo De mis pies Que son talle 43 A tres pasos De la red Para afuera En cada cancha La cual no se puede Sobrepasar En el ataque Se puede pisar O se puede Estar cerca De esa línea Pero no Estar dentro De esa línea Y bueno Empezamos a analizar También La didáctica Del remate Que es un Principal protagonista En la propuesta Y Dijimos Bueno El remate Puede dividirse En dos En dos secuencias De acción Una es Salto Golpe Caída La otra Es carrera Salto Y golpe Y Creemos Que con nenes Y nenas De estas edades Que proponemos El segundo ciclo De primaria La secuencia Más lógica Para comenzar Es Salto Golpe Y caída Porque la carrera No solo es compleja Sino que Pone en peligro El propio cuerpo Y el de las otras Y el de los otros Así que Focalizamos el remate Respecto a esto Saltar Golpear Y caer Hay un montón De contenidos A trabajar ¿Qué opinas? José Acá pregunta Algunas cosas Hay una que se me pasó Que dice Que si le pega Muy fuerte A la pelota Y se complica Para hacerle entender Si golpea Alguna compañera Lo que nosotros Decimos habitualmente Es que De acuerdo A lo que va surgiendo Es lo que tratamos De solucionar Primero planteamos Que nosotros Partimos desde el juego Y que el juego Lo que nos va llevando A plantear nuevos desafíos Para cada uno De los chicos O de las chicas Cuando una nena O un nene Ataca muy fuerte Porque nosotros Siempre trabajamos Mixto Los equipos Como trabajamos Yo trabajo Yo trabajo en escuela En el instituto Guillermo Rawson Al cual siempre Le agradecemos A los padres Las familias Que nos permitan Difundir imágenes Si un chico Empieza a atacar Muy fuerte Lo lógico Y lo natural Es que lo podamos Parar antes Que la pelota pase Y como se para Un ataque muy fuerte Al nivel Selección nacional ¿Cuál es la primera Barrera que le ponemos Al ataque? El bloqueo Entonces Cuando hay un ataque Muy fuerte Ya sea lanzando O atacando Ponemos alguna nena O un nene adelante Tratando de Hacer el bloqueo Para impedir Que esa pelota Pase tan fuerte Y a partir de ahí Aparecen nuevos golpes Y nuevas propuestas Al mismo juego Creo que es Súper interesante Eso ¿No? Porque el otro día Hablábamos con Sichelo Y él me contaba Con Juan Sichelo Que está en Italia El entrenador argentino Que dirigió tanto La selección argentina Selecciones de base Estuvo en Irán Y hay una capacitación Muy buena Que dio la Federación Metropolitana de Bola Y esta semana Que la tienen en YouTube También Y él me decía Que lo importante De un entrenador Es cómo puede acelerar Ciertos tiempos Para que los jugadores De primer nivel Jueguen en una temporada Muy bien Y nosotros decimos Lo mismo Monster Lock Teams Lo que ayuda mucho En este proceso En este desarrollo Es que los chicos Aprenden a jugar Mucho más rápido Y pasan por alto Algunas dificultades Para después retomarlas Cuando están convencidos Que ya juegan Caso el golpe de arriba Caso el golpe de abajo Mantener la pelota Entonces Lo que hicimos con José Fue armar Armar todo un camino Que tiene muchísimos pasos Por eso damos Los cursos online El que lo quiera Ya los estamos publicitando En nuestro Instagram También En nuestro Facebook Pero que Nosotros partimos Siempre de lo que sabe El nene o la nena No de lo que nosotros Creemos que ellos Tienen que saber A partir de estas dificultades Como nos plantean José De atacar tan fuerte Ponemos el bloqueo Hacemos otro tipo De adaptaciones ¿No? Acá Sí Tendrían que ver Los videos En YouTube Y Para darse cuenta Que es posible Hay una pregunta Que no me quiero olvidar Ahora la voy a contestar De Charlie Para que vean que es posible Me hace acordar Que el otro día Lo decía un dicho Como no me dijeron Que no lo podía hacer Me salió Es increíble Lo que hacen Los chiquitos y las chiquitas Lo que hacen bloqueando Lo que hacen defendiendo Cómo empiezan a esquivar Ese bloqueo Que bueno Son dos manos Que se paran adelante Nada más por supuesto Cómo empiezan a moverse De un lado a otro De la cancha Tratando de ver Hacia dónde O anticipar Hacia dónde va a ir el ataque Es increíble Cómo Facilitando La cuestión técnica Estas cosas Empiezan a surgir Que son los principios de acción Charlie preguntaba Ah disculpa Perdón Contestale a Charlie Sí por favor Sí Charlie preguntaba Si hay indicaciones técnicas Cuando enseñamos Sí por supuesto Lo primero que hacemos Es tratar de mostrar La globalidad De los gestos En este caso Saltar Golpear y caer Y decimos ¿Por qué la globalidad? Porque Nadie puede trabajar Una parte de eso Sin ver el resto ¿No? Primero Ver la globalidad Del gesto Y Una de las cosas Que enseñamos Es cómo Lo primero Es cómo pararnos Si nosotros decimos Saltar Golpear y caer Estamos diciendo Que se empieza el gesto Parado Cómo pararnos ¿Por qué? Y muchas Por supuesto Se las hacen Preguntas ¿Por qué El hombro Este hombro atrás? ¿Por qué El otro adelante? ¿Por qué Un pie adelante? ¿Por qué Un pie atrás? ¿Qué te parece? Imágenes Si fueras un resorte O ¿Cómo se lanza una piedra? Bueno ¿Por qué Esa postura corporal? Y ya ahí Mostramos Cómo van los pies Y después Mostramos el gesto Del brazo Por supuesto A veces bajamos Aún más La SOA O la red Como para no tener Que saltar Y ejercitar Solamente el gesto Del brazo Sí, por supuesto Hay unas indicaciones Técnicas Básicas Y generales Pero no hay recetas No se puede Hablar igual De un cuarto grado De escuela primaria A un sexto A un séptimo A las provincias Que lo tienen O al entrenamiento Del club Al trabajo del club ¿Sí, Choli? Vos me decías No, algunos Está Carlos Que dice Disculpen mi ignorancia No sé bien Que preguntó Por favor Anímense a preguntar Acá no hay preguntas Que no tengan sentido Sino que Por el contrario Nos ayudan a nosotros A pensar Repensar Crear Y poder Estar con ustedes Una de las preguntas Que pasó hace un rato Era que no Perdón No pude anotar Quién fue el que hizo La pregunta Pero se la contestamos ¿A partir de qué edad? En realidad Ya casi No decimos de edades Porque lo enseñamos Como dijo José Cuando arrancó Que lo mostró Con chicos y chicas De 19 años Cuando lo presentamos En Estados Unidos Con chicas de 15 años Y estábamos fascinadas La selección de Colombia Cuando estuvimos en Colombia Me dijo que después Aplicó algunas cosas Del Monster Block Acá nuestros amigos De Bolivia Nos saludan Les mandamos Un gran abrazo Y este proyecto Y este proyecto Lo empecé Lo empezamos Con chicos y chicas A partir de los 10-11 años Hicimos las primeras pruebas Y a partir de allí Y a partir de allí Empezamos a optimizar Y a ver Qué dificultades Planteaban Y comenzamos A solucionárselas Y hoy día Estamos trabajando Con un promedio De 8 años 8, 9 años A veces de 7 años Una compañera mía En la escuela Que tiene el primer ciclo José acá en Argentina Viste que el primer ciclo Es primero, segundo y tercer grado En la Ciudad de Buenos Aires Que van en un rango De 6 a 8 años Y los de 7 años Ya están empezando A entender A lanzar Este Cómo Cómo poder entender Esta dinámica del juego Así que Yo no plantearía edades Siempre decimos lo mismo Con José Que es el que Siempre también Sostiene esta idea ¿No? De que Partimos de dónde quieren Los chicos y las chicas Dónde están ellos Y a partir de ahí Los ayudamos Lo que sí sabemos Con José Es que Se acelera mucho El tiempo Del mini volei Va muy rápido Porque ellos Entienden rápidamente De qué se trata este juego José lo dijo al principio Vamos de la red Hacia atrás Y en juego De mayores Lo que Siempre tratamos De llevar la pelota de atrás Hacia la red Para atacar Entonces Al poder atacar Estamos entendiendo Lo básico ¿No? José Esto del juego De la oposición Que siempre hablamos ¿No? Mirá Para abonar un poco A lo que estás diciendo En general Cuando vamos a las escuelas A capacitar El día anterior O si a la tarde Es con alumnos A la mañana Es con profes Y es increíble Como Profesores y profesores De educación física Grandes O menos Grandes O más jóvenes O más viejos Lo juegan Me pasó el año pasado En Mendoza El año pasado En Mendoza Fueron 50 y pico 60 profes Y un día Hicimos la clase Con ellos A la mañana De la tarde Y al otro día Los 50 profes Llevaron 400 chicos De diferentes escuelas De Tunuyán Del Valle de Uco Hicimos en una cancha De hockey gigante Como 80 90 canchitas Y solamente Con un micrófono Que Choli Muchas veces Lo ha hecho también Con un micrófono Diciendo Bueno Pasamos a la próxima Tarea Al próximo juego Los que habían Vivenciado eso Lo pudieron hacer Con sus alumnos Había 400 chicos Vuelvo a decir Chicas O sea que No hay edades Yo sé que Choli Se refería a otra cosa Y yo Sí Sostengo eso No podemos decir Mucho gusto Usted tiene 8 años Hoy puede saltar Y atacar Mucho gusto Cumplió 9 años Bueno a partir de ahí Usted puede No Esto como Entrenar cualquier equipo Es un artesanato Y Trabajamos mucho Con los emergentes Hacemos muchas preguntas Vamos modificando Las cosas Manipulando las complejidades Que eso Hablamos mucho con Choli ¿Dónde está la complejidad Del volei? Están las trayectorias ¿Cómo manipulamos eso? ¿Bajamos la soga? Hay otras trayectorias Subimos un poquito Hay otras ¿Permitimos tomar? Se simplifica Este es un juego Proponemos juegos Siempre de a dos Dos contra dos Porque el volei Es un deporte De cooperación Y de oposición Se coopera en la cancha Con el compañero Y nos oponemos Con nosotros dos El uno contra uno Choli Que es un maestro en esto Del uno contra uno Lo utilizamos Para incorporar El golpe de manos altas Para el armado Que es La segunda forma de juego Que ahora le doy El pase a Choli Para que explique Cuáles son las tres Formas de organización Que no quieren decir Un A veces no quieren decir Un paso obligatorio Sino que Incluso en la misma clase Damos la opción ¿No? De que cada uno juegue Como quiere Como pueda Mirá José Yo pensaba esto recién ¿No? Como Esto de ¿Cuándo empezamos Y cómo? Yo jugaba La Playstation Con mi hijo Un especialista Total de la Playstation Se pasaba Quince horas por día Jugando Tirado en la cama Como están los chicos ahora Y yo no Entonces para poder Compartir con él Le decía Bueno Te juego un partido Hoy mi hijo Está con la Playstation Imagino El 2020 Un hiper especialista Si es mi hijo Tiene mucha menos edad Que yo Y si yo Quiero jugar En la Playstation Estoy como hace Diez años atrás Él Estoy empezando Quiere decir que Para ratificar Lo que vos decías No importa la edad Te importa Lo que cada uno Sepa o pueda hacer Entonces Por eso tenemos Tantos niveles Nosotros José Perdona Voy un poquito Para atrás Pido disculpas Porque no llego A leer Quien la pregunta Pero si tomo La pregunta Me quedó Esta pregunta Que alguien Pregunta ¿Por qué no salir Con la carrera De ataque Desde atrás? ¿Por qué no Hacerla completa? Viste Que vos estabas Explicando Nos parece Que es muy difícil Para cualquier Persona Lanzarse La pelota Dar pasos Saltar Saltar de una manera Determinada Para poder Verticalizar El salto Encontrarse Con la pelota Delante de su cuerpo En el punto más alto Y pegarle Y darle dirección A la pelota Eso lleva Todo un proceso Antes decían Que llevaba años Hacerlo Nosotros lo simplificamos Mucho Y preferimos Evitar En una primera etapa La carrera Para que aprendan A verticalizar El salto Saltando desde un lugar Impulsándose Y ahí es donde A vos José Te preguntaban Hace un ratito Si trabajábamos La técnica Que obviamente La trabajamos A través del juego Desde la globalidad Del mismo juego Y nosotros Las correcciones Que tratamos de hacer O reflexionar Con los chicos Y las chicas Tiene que ver Con cómo saltaron Cómo cayeron Dónde impactaron Pero para contestarle A esta profesora Como dijo José Claramente La carrera de ataque Que fue una idea Puntualmente De José Se dividió En dos partes Y nosotros La parte de la aproximación Y el salto Lo dejamos Para un segundo momento En el primer momento Saltamos Desde la línea De seguridad Verticalizamos El salto E intentamos Tener la pelota Delante del cuerpo Espero que Haberle podido Aclarar a esta profesora O profesor Lo del salto ¿Querés agregar algo José? Sí, sí Quiero agregar Yo El último equipo Que dirigí Fue un equipo De división de honor Que logramos Un tercer puesto En la Liga Nacional A1 Argentina De ese equipo La mitad de las chicas No coordinaban Para hacer trabajar En defensa Sus compañeras El correr Lanzar Autolanzarse Y atacar No lo podían coordinar Entonces Imagínense Porque es complejo Es complejo Y lo dijo Sichelo el otro día O lo dijo No me acuerdo quién O Marcelo Silva El asistente De la selección argentina De las Panteras Que es un muy buen ejercicio De coordinación El lanzar Y atacar La pelota propia Así que Imagínense Lo que significa Eso para Un neno Una nena De 8, 9, 10 años Y sobre todo En un colegio Donde no van Los que les gusta Quieren aprender A jugar al gole Y tienen Algunas condiciones Para eso Sino que nos encontramos Con una diversidad De posibilidades Así que creo Que está más que contestada Acá nos preguntan Del bloqueo Que es lo que Yo supongo que Nos preguntan Qué se enseña Del bloqueo En primer lugar Lo que se enseña Del bloqueo Es el para qué No el cómo Principalmente El para qué Nosotros tenemos Mucho cuidado De que el bloqueo No se haga con carrera Entonces Algunas indicaciones Son por ejemplo Hay que esperar Para atacar Que el compañero De la compañera Que bloquea O el adversario Esté parado El bloqueo Si puede estar Dentro Entre la red Y la línea De seguridad No tiene que respetar Esa distancia Pero tiene que estar parado Por ejemplo Y lo primero Que enseñamos Con el bloqueo Es pararse adelante Y lo mostramos Mostramos el gesto global Pararse adelante Y tratar de tapar La pelota El bloqueo Sanamente aparece Sanamente aparece Cuando alguien Intenta O ve que Del otro lado Como decía Alguien En Instagram Del otro lado Hay otras victorias Que ya son agresivas Y difíciles de defender Sanamente aparece Y bueno Ahí tenemos que intervenir Y enseñarlo Y no antes Y no antes Y yo quería agregar Una cosita más Yo a veces De las fotos Que sacamos De los partidos De Monster Cuando Por ejemplo Una nena salta A bloquear En el Kinobea Pongo La segunda pantalla Y pongo Bloqueando Alguien De un partido Del mundial O de cualquiera No se puede creer La similitud De los gestos Técnicos Lo tenemos nosotros En la presentación Que el día Que hagamos un curso Vayamos a capacitar Lo vamos a Les vamos a comprobar Increíble Igual que el brazo De remate Tengo fotos De nenes De nueve Diez años Intentando rematar Revantando el brazo Haciendo el gesto De brazo Con gestos De brazo De profesionales Y no se puede creer La similitud técnica O sea que Nosotros a veces Tenemos un perurito Y una preocupación Por el tema técnico Desmedida Desmedida Lo importante Lo importante es Aprender a jugar Lo importante En estas categorías En estas edades En estos ciclos De primaria Es comprender De qué trata El volei Y por eso La facilitación técnica Es central Si Chico No José Por favor Por favor Al contrario Creo que Porque nosotros Hablamos Y la gente A las personas Les gusta mucho ver Entonces Les sugerimos Que sigan Nuestro canal De youtube Donde hay Veintipico De videos El canal Siempre es lo mismo Monster Blockteams Acá a través Del instagram Que nos están Siguiendo También Tenemos videos Muy cortitos De clases Que vamos Haciendo Y vamos Subiendo Pequeños tips Y ahora Vamos a empezar A hacer También las Capacitaciones Online Individuales O grupales Así que hay Toda una propuesta Pueden escribirnos Hoy en la historia Que subimos Hablamos De las capacitaciones Y está el mail Al cual nos pueden Incribir Que es Monsterblockteams Arroba Vacanzagroup.com Y no me acuerdo Si es .ar Lo van a encontrar Ahí Se pueden comunicar Con nosotros O a través del instagram Cualquier pregunta Que quieran hacernos Seguro que la gente Que nos ayuda Enseguida Les va a responder O se va a poner En contacto Con ustedes Como para que Que podamos evacuar Toda duda Si tienen alguna duda Con gusto Así que estamos Tratando de De ayudar Acá me dice Hola profes Hablamos De todo global Incentivando No reprimiendo Realmente Desde donde venimos Los mayorcitos Claro Hablan Hacen una pregunta Del reprimir Tiene que ver Con nuestra historia Pero por suerte Estamos en otro momento La educación evolucionó Y con Monsterblockteams Tomamos lo último En educación Para poder aplicarlo Porque muchas veces Como decimos Leemos artículos Impresionantes Pero después El profesor dice Como lo llevo A la práctica Y esto Como lo bajo Bueno Nosotros tenemos Esa solución Tenemos como ayudarnos Tenemos para darles Metodologías Tenemos para darle Caminos Trayectos Que no quiere decir Que tienen que hacer esto Si o si Nosotros creemos En que cada persona Tiene que aportar Lo suyo Tratamos de ser Una especie Podría ser de guía Como de asistencia Para que ellos Tomen lo que crean Que necesitan En ese momento puntual Y en ese lugar Y con ese grupo Determinado Pero nosotros Nunca decimos Esto hay que hacerlo Si no se hace No hay otra cosa No, por el contrario Pero Vemos que los resultados Nos demuestran Que cambiamos Parte de nuestra propia historia Lo que me pasaba A mí en la escuela Los varones No juegan al volei Y ahora los varones Quieren ir a jugar al volei Teníamos Ocho o diez nenas Ahora tenemos casi Cuarenta jugando En los clubes En los últimos dos años A vos te pasa En el club ¿No, José? Cómo las nenas Y el mini Cómo crece Sí Yo creo que No sé si Conscientemente Sí, bueno Sí, estamos conscientes Siempre Pero Si Si no nos daba vuelta El tema De Como decías vos De las nenas Permitir atacar Facilitar el ataque Significa Por un lado Canalizar Las ganas De atacar De los varones Y nuestra hipótesis Es que Había pocos varones Porque ¿Cuál era Lo que sentían? Que al año Iban a rematar Y no En la escuela de fútbol Como decíamos hoy Pateaban Al arco del primer día ¿No? Y por otro lado Me parece Que La enseñanza Partir Con una regla Dos treinta Dos veinte Como proponíamos A ver Voy a ser muy prudente Lo que voy a decir Sin tener En cuenta Sin tenerlo en cuenta Porque nosotros mismos Lo hicimos Ponía En el tapete Una problemática De género Las mujeres Se sentían Muy cómodas Con ese jueguito De lanzar La pelota Alta Y atraparla Y que no Picara Pero me parece Que eso subrayaba El tema De que debían Ser prolijas De que no Se podían Equivocar De que En cambio Nosotros ahora Proponemos Esto Proponemos Problemas Proponemos Trayectorias agresivas Proponemos Este Que ataquen ¿Cuántas veces A una sub catorce O una sub trece Los que entrenamos Esas categorías Le tuvimos que decir Atacá Rematá Dale Fuerte Sin problema Fuerte Dale Pegale a la pelota Pegale Atacá Bueno Monster quiere Quiere esto Tiene esto detrás Canalizar Las ganas De atacar De los varones Y animar Al femenino A que se ataque Y es un juego Como la pelota Se puede tomar Es un juego Con mucha motricidad Como decía Choli Es un juego Con mucha motricidad Hay que moverse mucho La mayoría De las pelotas Se defienden Por lo tanto Se atacan Y además Es una propuesta En la cual Intentamos meterle Inlubicidad O sea Casi todo es jugado Casi todo Tiene José Sí Perdóname que te interrumpa Me voy Me voy Los saludo a todos Les mando un abrazo grande Porque quedan poquitos minutos Y así puede entrar Aldo Y ustedes terminan la conversación Dale Así puede entrar él Vos por favor seguí Y Aldo seguro va a tratar de entrar Yo los saludo a todos Y en otro encuentro Vamos a estar juntos Un gusto verlos a todos Gracias Gracias José Hasta luego Gracias a vos Ahora va a pedir Aldo Va a pedir Aldo seguro Bueno Entonces Yo creo que tiene éxito Porque tiene luisidad Porque Porque tiene mucha motricidad Y por esto Y para los profes Tener un objetivo claro Que es Atacar Lograr atacar Me parece que Le da un poco de coherencia A la planificación Antes que enseñamos O sea ¿Por qué los profes Me dicen difícil enseñar? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo llegamos Dentro de un año a rematar? Y con golpes de abajo Golpes de arriba Con las técnicas de rebote Bueno eso Para nosotros Está en un segundo En un segundo momento A ver Aldo Esperamos Aldo Acá está Acá está Aldo Hola Lo mandaron a cocinar A Choli Por eso se fue Bueno decía esto Que creemos que tiene éxito Porque Logramos Que reúna Estas tres cosas Que son los componentes Básicos De los juegos Motores arreglados Que seducen Motricidad Aspecto lúdico Y también competencia Porque Se juega Dos contra dos Hay también cooperación Tenemos muchas actividades Cooperativas Donde los grupos Juegan Entre sí Como para Unir esfuerzos Porque es un juego De cooperación Y oposición Y muchas veces Hay que cooperar Aldo Interrumpimos Cuando quieras Si vas viendo Las preguntas Mira Una cosa Yo Yo en base Bueno Que Hicimos MotroVlog En varias partes De Chile Lo empecé A aplicar El año pasado Casualmente Lo que estabas Hablando vos De varones Lo apliqué El año pasado En el colegio Donde yo trabajo Y me dio Muchos resultados Creció un 40 Un 50% La Convocatoria En varones Es decir Lo que tú hablabas Recién De aplicar Para atraer El varones Es bastante importante Ahora ahí Te están preguntando Una persona Que muchas veces Los chicos Quieren Copian Los chicos Copian Sacar De salto De salto Desde su perspectiva En la metodología De Monster Block ¿Se acepta O no? Monster Block Focaliza El ataque O sea Que los juegos Que nosotros Proponemos De Monster Comienzan Con el ataque Ahora La evolución De esto Pues se juega Dos contra dos Es Empezar A meter Los golpes Una vez Que jugamos Bastante Monster Empezar A enseñar Los golpes Como para Llegar Al juego Formal Del volei Me parece Que la confusión Es Que Monster No es El mini No es El mini volei O no suplanta Como empezamos A hablar El mini volei Sino que Focaliza Atacar Bloquear Y defender Y así empieza Y así termina El juego Ahora En una misma clase Se puede hacer Una parte De Monster Lockings Y una parte De mini volei Ya con golpes Si es que el grupo Puede golpear Miren Yo le decía Aldo Hoy que fui Inspector De Educación Física 12 años He visto Clases de volei A montones En la escuela Secundaria Por ejemplo Si se hubiera Permitido tomar La primera pelota Que proviene Del saque Muchísimas Chicas y chicos Que he visto Que no pudieron jugar Lo hubieran podido hacer Perfecto Es una parte Del Monster El Monster No llegamos a explicarlo A lo mejor Se va a cortar A lo mejor Se va a cortar Y esperamos 30 segundos Y seguimos Un ratito más Ahí me preguntan La diferencia Ahora la explico Monster Tiene 3 formas De organización Posibles Una es Que el que toma La primera pelota El que toma La pelota Y la defiende Va y ataca Una segunda Forma posible Es que el que Defiende la pelota Se la pasa Su compañero Que va y ataca Y una tercera Forma posible Es la forma Del volei Yo defiendo Se la paso A mi compañero O compañera Que me arma Para que yo ataque Al principio Será sin carrera Con salto Golpe y caída A medida que Se ajusta El golpe de arriba El golpe de dedos En colocación Y se ajustan Otras cosas Y no se bloquea Con carrera Podremos incorporar Ir incorporando La carrera Entonces Así podemos llegar Al minibola Y tradicional Rápidamente Asegurándonos De que todo el mundo Ataque Que diferencia Con el Smashball El Smashball Es un programa Europeo En el cual La pelota pica Nosotros decimos Bueno a ver Una de las grandes diferencias Si bien es un deporte De red Como el tenis Una de las grandes diferencias Que tiene el voleibol Es que la pelota No puede picar Justamente Y eso Genera en la lógica En torno del volei Un montón de cambios Respecto al tenis En los desplazamientos En la apreciación De trayectorias Una cosa Que yo pueda leer El pique Y desplazar Hacia atrás O hacia los costados Otra cosa Que no lo puedo hacer Y esas son las diferencias Fundamentales En el Smashball La pelota Puede picar Entonces yo podría Estar fuera de la cancha Esperando el rebote Del ataque del otro lado Tomarla Y correr hacia la red ¿Hay más preguntas Aldo por ahí? No, no Daré otro tema Yo quería hablar Quería hablar Por último Antes de abrir Las preguntas De la clase De Monster Blocks Ejemplos Hace poquito Hicimos en un club De La Plata Una clase Con tres grados De primaria Más o menos Había unos 250 chicos Me acuerdo Y Lo que hicimos Fue dividir El gimnasio A lo ancho Por supuesto A lo largo No sé Bueno A lo largo Nunca trabajamos Ni el Mini Yo por lo menos Ni el Monster En pocas canchas Si no armo La mayor cantidad De canchas posible Y alternamos Circuitos de juego Con lugares De juego De Monster Porque ustedes Piensen Que en el Monster Se salta Y se corre Y se defiende Permanentemente Entonces Hay que manipular Esa intensidad Así que hicimos Como 12 o 14 Canchitas Alternando Diferentes sectores De juego Juego Inherentes al Monster Con partidos De Monster En Mendoza Como les decía Hicimos Como ciento y pico De canchas No me acuerdo Cuántas había Había 400 Niños y niñas En la misma cancha Como era Mucho problema Rotar Porque había 400 Alumnos Y alumnas En las mismas canchas Se alternaban Los juegos En los patios De las escuelas Cualquier rincón Sirve para jugar esto Cualquier rincón Y cualquier elástico Es más En Mendoza Como el elástico Era imposible De poner Porque era una cancha De hockey Que venía A como 500 metros Utilizamos Una banda De peligro Que en vez de ser Banda de peligro Decía Viva tu Nuján Y que se yo Con el intendente Como muy Amable Nos cedió Entonces En la clase De Monster Puede haber Un azogón elástico Que vaya De lo más bajo A lo más alto Que no sea Perpendicular al suelo Porque hay nenes Y nenas chiquititos Y otros nenes y nenas Más altos Piensen que estamos hablando De la edad del desarrollo Entonces Al estar Al no estar paralelo Al piso Al estar la soga O el elástico De diferentes alturas Cada una puede acomodarse Donde quiere Entonces Si hay nenes o nenas altos La cancha será más grande Y si hay chiquititos La cancha será más chica Pueden optar Pueden optar Por jugar tocando Pueden optar Por jugar rematando Pueden optar Por jugar bloqueando Un equipo de un lado Puede bloquear Y otro no De acuerdo a lo que sepa O sea que Digamos Dar la posibilidad A todos los nenes Y las nenas Para que puedan jugar Ya dos preguntitas Sí Dos preguntitas Una Preguntaban Cómo era la metodología De enseñanza del bloqueo Y dos En el segundo y tercer nivel Aparece la carrera De aproximación A ver La primera pregunta En realidad No hay una metodología De enseñanza del bloqueo Sino que Mostramos el gesto global Que es saltar delante Del que ataca Y si Lo que hacemos Es trabajar analíticamente Es que no haya Carrera y salto Porque en el bloqueo Correr y saltar Al bloquear Significa caer Del otro lado Y que dice La segunda parte En el segundo y tercer nivel Aparece la carrera De aproximación La carrera de aproximación Aparece Cuando saltar Golpear Y caer Está Aprendido Está aprendido Y la carrera de aproximación Aparece con Un montón de recaudos Con un montón de recaudos Por ejemplo En las primeras carreras Bueno No No jugamos con bloqueo Las correcciones Las primeras correcciones Las correcciones seguras Aparecen cuando hay riesgo De lesión Perfecto Perfecto Tené nomás Profe Bueno Estamos hablando De la clase De las variantes De la clase Tenemos